¡Suscríbete! Vamos a estar ahí, vamos a ver muchos chismes, entrevistas, gente bonita, elegante y todo lo demás. Y estos muchachos también van a estar acá, los de Tic Tac, aquí sigue Alejandro. Bueno, ya hablamos que usted ha tomado sopa de caja también. Sí, tú lo haces. ¿Vos lo negas, Sander? No, yo no. Me gusta con queso y con churros. Sí, a mí me gusta con queso y hot dog. Con queso y hot dog, la sopa de... ¿Qué? Sí, ¿no la has probado? No. Compra hot dog. De las reservas. Pero carísima es la sopa. También. 10 pesos. ¿Ah? 10 pesos. ¡Ay, millonarios! Y ahora hay gente que no tiene ni 10 pesos. Pero dicen que no está en el cielo. No voy a decir, para mucha gente está en el cielo. Perdón por todo el mundo, pero la verdad que hay gente que vive con poco... Esa es la comida de emergencia. Esa es la comida de emergencia. Yo sé. Bueno, yo mi receta de la sopa me gustaba, pero después le ponía mayonesa y queso. Y que Alex Nunea es eso también. No, o sea que el editor Alex Elvira está gordito a pura sopa. Cuatro se toma. En la mañana, una de desayuno, una de medio, al ratito y al ratito. Yo pensaba que eso no funcionaba en los domingos. Así como dice Sander, que pasa los domingos en la casa, que todavía no ha llegado. Y la sopa instantánea suele ser bien para... La rapidez. Sí, la rapidez. Hablan tanto de los chinos. Bueno, usted es frecuentador de los restaurantes chinos del Guanacaste, ¿verdad? Claro, ahí están cerca. Ahí está la Gran Muralla, ¿verdad? Sí, exacto. Me encanta la Gran Muralla. Pero dicen que ahí lo servían con ratones, tomen cuidado. Espera, santo. Es rico. Es rico también el ratón, pero no se siente mal. No, no, no. Está bien condimentado. No, yo pero soy vegetariano, gracias a Dios. No, pero es que si uno no sabe que es ratón, no se lo vuela por si. Ay, no, qué terrible. Con hambre a ver si no se la vayan. Bueno, yo creo que estamos hablando de este tema porque es enero, en esta temporada. 15 de enero estamos pobres. Nadie tiene dinero, todo el mundo nos anda cobrando. Quepa, estamos las cuotas atrasadas. Yo creo que... Qué bonito, yo creo que tiene que ser una película que cuente. El Pichinguito. No, el Pichinguito habla de eso. El Pichinguito habla de eso, de que el... Ay, que el hondureño se pasea con un plato de arroz chino. Sí. Como que, bueno, es una parte de la realidad, pues cuando uno no anda dinero. La justadía, la justadía. Yo a Sander siempre le había dado pinta así como de chino, ¿verdad? Yo creo que la mamá visitaba algún restaurante chino ahí por el barro de él. Y no había ni uno cerca, ¿no? Entonces, no sé. Ah, es verdad. Dios mío, doña Mari, no estamos hablando mal de usted, no. Alejandro, ¿cuándo iniciaste en la radio? El 8 de mayo. ¿De este año pasado? De este año pasado, sí. ¿Y cómo fue? ¿Por qué te decidiste salir de la edición, de video, a la radio? ¿Vos estudias peruismo? Siempre me ha gustado, Miguel. Todo el tiempo. O sea, desde pequeño. Quise estar en medios de comunicación. Entonces, entré a Canal 11. Sí. Y ahí lo engancharon. Ahí me engancharon, sí. ¿Nieves haber sido? Sí, ese fue. ¿Nieves verdad? Te dije, no, la radio te queda mejor. Es para no filmarlo a uno. Nieves lo firma. Nieves, no me saques de ese ángulo porque me salgo gordo. Y era lo primerito que hace. Pero puedes hacer las dos cosas. Sí. Y entonces, ¿fuiste a buscar Tic Tac? Sí. Y se me abrieron las puertas. ¿Cómo se llama tu programa? Good morning. Good morning. Todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana puedes escucharme. Miguel me ha escuchado. No, sí, ya lo he escuchado. Esos grandes relajos que se tiene. Es controversia. Te llama bastante a la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Crece un programa de la mañana. Hay bastante propuestas de radio. Sí, bastante. O sea, tenés competencia, pero la gente siempre busca algo que le guste. Algo que le guste. Lo que más le gusta a la gente es escuchar música. Buena música. Te dicen, estamos cansados de escuchar este tipo de ritmo. Y por ahí se viene. ¿Qué música pones de especial? En especial, música Billboard. Ah, ok. Si te has escuchado y también las chismas. Sí, ya cuando son los tuyos. Y ya contaste aquel de que anda con un chafa, ¿verdad? Sí. Ay, perdón. No, me salió la boca. Después las hallan en el saco y salen. De ahí aparece el alcohol reportando, ¿verdad? Saludos, Carlos. Ay, no. Qué terrible. No, de hecho, Alejandro tiene un personaje que imita... ¿A Sander? Sí. No. Ah. No, es una broma, Sander. Con tales, con tales, todos los... Alejandro, ¿vos saben que la radio es imaginación? Sí, sí. Para estar atrás de un micrófono, que no te ve la gente, no estás preocupado porque que ropa andas ni nada. No, llegas en calcetines desnudos y nadie... ¿Como que solo en calcetines llegas? Hay que ir a verlo, hay que ir a verlo, ¿verdad? ¿Solo en calcetines llegas? No, es una broma, Miguel. No, me encanta la radio. Ok. Bueno, la familia de Chahín ha sido una de las familias que más ha impulsado grandes carreras. Le mando saludos al ingeniero Javier Chahín y a su hijo, que se llama igualito también. Yo donde los veo a ellos, Javier tiene un acervo de audio porque es de los pocos ingenieros de sonido de este país, que estudió de verdad, que estuvo en México y toda la cosa y todo. Es una persona de la que hay que aprender mucho. Creo que hay que reconocerle la labor de Javier en los medios de comunicación. Bueno, nosotros ya le reconocimos a doña Antonieta, ahora es a Javier. De todas maneras. Bueno, y como uno le dicen, ¿quieres hacer radio? Voy a la radio. ¿Qué pensaste? ¿Qué voy a presentar? ¿Te pasó eso o cómo fue? Sí, me pasó eso. ¿O ya habías estructurado algo? No. Uno va aprendiendo en el camino y más cuando no sabes qué es lo que vas a hacer. Entonces vas aprendiendo y ahí encontras la fórmula. Pero sos el que hace los controles y también la animación. Sí. Hacés doble función. Doble función. Pero vos sos un editor de primera, él te edita muy bien y toda la cosa. En la música, ¿te logras hacer ese mismo efecto? Todavía no he logrado ese mismo efecto. Quedan vacíos. A veces estás hablando. ¿Por estar hablando? Qué tan cierto es que a los locutores hay unas mujeres que se pajean por la voz. Y no le creas. Ay no, contanos la verdad, Alejandro. Contale de verdad a los problemas. ¿Te salen muchas novias? ¿Hacen fila? ¿Hacen fila en la radio? Sí, hacen fila. ¿Y cuando también? ¿A él? No, no, no. A Derin yo sé, ya vamos a hablar con Derin. Tiene mucho que contar también. Sale en la tele también. Él es más popular. La palabra va a resultar pesada. Se vende mejor. En la escuela de periodismo, cuando pasa Derin por los pasillos, suspira un montón y hasta desmayan. Ya veo que usted también. Ay no, perdón. ¿Tú también? No, yo no. ¿Usted cómo sabe? Qué estúpido. No, porque yo estoy ahí cuando escucho a mis compañeras. Derin está comprometido, Sander, no me está lío. Pero es una figura pública, usted tiene que venderse a todo el mundo. Sí, exacto. Bueno, Alejandro, pero bueno, ¿qué es lo que más exactamente le gusta al público tuyo que has notado? Tus temas de debate, porque te metes en cosas, hablas de lo cotidiano, de lo que está pasando y todo. Sí, de lo que va pasando todos los días. O sea, hoy podemos estar hablando de política y el día siguiente podemos estar hablando de qué te pasa cuando vas a un empleo. Cosas así. Horrible de una empresa de empleo. Cuando hablás de política te informas, imagínate. Imagínate cuando vas a una entrevista de trabajo. ¿Has ido vos, Sander, a una entrevista de trabajo? Y te han rechazado. Ay sí, a mí sí. Sí. Terrible, le vende todo. Y entonces te podemos ayudar dándote tics. Sí, verdad. Sí, claro. Bueno, me imagino que es porque viviste la experiencia. Claro. El rechazo. ¿Cómo recibís el rechazo en ese caso? ¿Cómo se recibe? Agradecido. ¿Agradecido? No insultate. Gracias si yo podía ser mejor. A mí me tienen que contratar. Yo soy la opción y solución para esta empresa. No, la verdad que da un poco de repulsa a eso que le pasa a uno cuando la entrevista. O sea, yo también hice entrevista de trabajo y me dijeron que no. Y o sea, Dios mío, que yo soy el mejor. Y de repente le dan chamba a otro que no sirve. Y dije, ¿cómo logró? Pues que le cayó bien. Argolla. No, argolla que le cae bien a la gente. Yo creo que es una actitud. Ofrece más carne. ¿Qué me estás diciendo? Yo no me puedo ir a vender. No, pero no. Usted tal vez no, pero hay muchas personas que llegan a puestos así. Más que todas las mujeres. Llegan a adoptar cargos importantes porque les toca dar favores sexuales. ¿Usted ya alguna vez lo hizo? No. ¿Se lo ofrecieron? Si fuera así, me hubiera tocado, estuviera en algún puesto. Por andar de mentira. Ya se lo han ofreciado. No, ese no. Dándole gusto. Pidiendo gusto. Bueno, y ¿cuántos años tienes, Alejandro? Ahorita no puedo decir eso. Estás chiquito, decílo. No, no estoy chiquito. ¿Cuántos años crees que tengo? 23 es lo máximo. Es lo que te digo. Gracias. ¿Tenés menos? Más. Pero tú no 25. 27 tengo. Ay, no. Estás joven, niño. ¿Qué es eso? Bueno, contame. La primera entrevista con el ingeniero Chayín, ¿con quién hablaste ahí? Con Dery. Con Dery. Ay, si era amigo de Dery, lo pasó. No lo creas. Hablando de argolla. Pasó bastante filtros. De hecho, estuvo como unos cinco meses ahí intentando. En espera. En espera. Me convencía con los trabajos de video. Pero le digo, esto es radio, Alejandro. Si no es televisión. Me decía, mira, yo soy el editor del programa de Lo Gordito. En ese entonces estaba el programa de Lo Gordito. Guerrero de Peso. Ah, Guerrero de Peso. Que nunca lo vi. ¿No lo viste? No lo vi eso yo. Yo nunca lo vi. Sí, era amigo de uno que quedó en segundo lugar que lo he enojado. Ese sí lo conocía yo. Armando. 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 ¿No te has metido a esos programas de presentadores que se hacen figuras tres días y después? A nosotros nos hemos ofrecido. Ya vamos a tener ahorita una promoción de eso de pronto. Sí, ya vamos. Porque nos queremos dar el cuerito. Para los premios extra tenemos que nos entre el corset, como dicen. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos para seguir hablando con ellos. Y ya va a venir un invitado especial de la música, una propuesta nueva de música. Es algo que no hemos visto mucho en Honduras, pero que sí hay exponentes y lo hacen con calidad. Ya regresamos entonces con más, con Sander, con Alejandro y con Derin, que nos acompañan esta tarde en Extra TV. Y a ustedes recordándoles siempre, Honduras es primero. Ya volvemos. Yo no quería decir esto en tele, porque eso no es lo mío. Pero cuando le conté a tres amigos que ahora los Smartphone Prepago Tigo están a 999 bolas, las cosas se salieron de control. Lo escribieron en su Facebook y los amigos de los amigos le dieron like. Se lo WhatsAppé a mi hermana. Ella se lo dijo a mi mamá y así se enteraron todos. Las buenas noticias vuelan. Ahora todos pueden tener uno. Smartphone Prepago desde 999 lempiras. Y recibe gratis. Un giga de internet. Un mes de Tigo Music. C-Smart. C-Tigo. eny speeds. Pero no para que nadie así se entretenida a la meditate. Para nada. a nuestro神 y f jardín Espanyol.